Hay gente que me dice, madre mía José, José, que me vas a quitar la comida, que me voy a morir con lechuga, con tomate... Como esto del Dr. Baiten, pero con el nombre del José, a lo malchego, así, a lo spanish. No, José, no, que nos quitas el comer. Madre mía, familias, mirad lo que estoy haciendo por aquí. Mirad si podéis comer comida nutritiva, densa, comida de humanos. Que la otra os está llevando a la enfermedad, lo que decimos siempre. Sobrepesos y demás. Entonces, hay gente que casi se ofende cuando le dice, baja el azúcar, baja el carbohidrato refinado. Porque le estás aconsejando, le estás intentando reducir o quitar las cosas que le ha llevado a la enfermedad. Y encima medio se enfadan. Pues que crees que os diga. Yo sencillamente, como otros, somos mensajeros. Os decimos la información correcta. Vosotros ya decidís. Y el que quiera seguir enfermo e irse de esta vida antes de tiempo, es vuestra elección. Pero la gente que estamos comprometida con la nutrición epigenética e intentar ayudar a las personas, tenemos que deciros la verdad. Ahora, no queda otra. Pero fijaros que comidas. Mirad, por ahí estoy calentando mi caldito de huesos. He hecho, como digo siempre, a fuego lento, muchas horas. Y 12 o 14 horas he templado después, para que suelte todos los huesos, el colágeno, la glutamina, vitaminas, minerales y demás. Por ahí le voy a poner, luego le pondremos limoncito, ya sabéis, antioxidantes. Por ahí tengo 4 huevos, ahora voy a ponerle carne que voy a hacer también. Mirad, por aquí tengo mejillones que me los estoy currando también. Champiñón, que lo tengo por ahí, que lo voy a hacer esta vez con mantequilla, fuera aceite de vegetales. Y fijaros si tenéis para comer, familias, comida de humanos. Y con esto os pegáis una hinchazón. Y aquí no tenéis que estar contando calorías, quesos del siglo pasado, como siguen mandando muchos nutricionistas. Y la gente va por la calle, que coge estas dietas que parecen zombies, más que personas. Les faltan nutrientes. Y cada 2 o 3 horas tener que comer. Tú te haces una comida de humanos de estas y hasta que pasan 6 o 7 horas no vuelves a tener hambre. Comiendo 2 veces al día, 3 como mucho, tirando por lo alto. Y comida de verdad de humanos, densas, nutrientes. Y te apartas de las enfermedades. Así que familias... Para estos que me dicen, no José, que me quitas el comer, no. Como el baiter, ese, que todos conocéis, pero a lo manchego. Con el nombre del José y esas cosas. Bueno, familia, voy a echarle sal ahí a la carnecita. Voy a echar los huevos ya a ese caldo. Los mejillones se están haciendo. Y luego haré el champiñón. Cuidado, familias. Acordaros. La epigenética, no solo la comida de humanos. Gracias. Gracias.